Todo el mundo quiere fortuna, dinero y libertad Pero pedirte a ti no está de mal Encontrar razones, en mirar a la luna Seña del destino, no sobra ninguna Inventiste pa' qué, es un salto de fe Tú te esperaste por mi firma de bajo merced Que me perdone el que yo piense que está a mi merced A mi manera por el mundo, no que sea de mala fe Y duermo con el judí que me habías hecho Lleva mi nombre pintado en el pecho Quería dormir y me han robado el sueño Ahora dime Ella está enganchado, soy heroína Esto está juzgado, soy cocaína La calle está enamorada, enamorada de mí Y yo estoy enamorada, enamorada de la calle Lo mismo yo te lo canto que te lo canta Jalillo Como ganalita, por un vaca por tan guillo Chiri Chiri, chiti chiri, llena chiti chiri Con mi cadena, llena chiti chiri En mi cadena, llena chiti chiri Chiti chiri Ya está enganchado, soy heroína Tú estás hoy, soy cocaína La calle está enamorada, enamorada de mí La calle está enamorada, enamorada de la calle La calle está enamorada, enamorada de mí La calle está enamorada, enamorada de la calle